Ahora dejarás de ser la niñera Escucha lo que te digo, hombre Ahmed Quiero decirte algo Te escucho No sé cómo decírtelo Daphne El papá de Daphne Sí, ese es otro tema Quiero saberlo, pero no puedo obligarla a decírmelo Además Pinar mantiene todo en secreto Mira Yo sé quién es el padre de Daphne Entonces dilo Dime, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el padre de Daphne? Gracias.